El Comité de Seguimiento y Evaluación a la Inversión de las Regalías en el Departamento del Cesar, presidido por la ingeniera Helca Gutiérrez Barranco, presentará el informe final de la evolución de las regalías en el departamento durante el cuatrienio 2016-2019. El día de mañana, jueves 16 de enero, a partir de las 9 de la mañana, en la Biblioteca de la Fundación Universitaria del Área Andina, nos estamos dando cita a diferentes miembros de la sociedad civil que estamos atentos a lo que ha sido la ejecución de obras, de proyectos en general, con recursos del Sistema General de Regalías. Siendo el Cesar y algunos de sus municipios productores de carbón, estamos muy interesados en saber qué pasó en el cuatrienio 2016-2019 y qué tienen que decir entidades como el Departamento Nacional de Planeación, que es, dijéramos, el corazón de todo lo que es la distribución de este tipo de recursos. La presentación tendrá lugar en la Biblioteca de la Fundación Universitaria del Área Andina mañana, jueves 16 de enero, a partir de las 9 de la mañana. Entonces hemos consultado plataformas de información tales como GESPROI, desde las cuales vamos a poder visibilizar y entregarle a la comunidad información de primerísima mano, muy veraz, sobre qué pasó con la ejecución de los recursos de regalías en el cuatrienio 2016-2019, que terminó precisamente hace 15 días hoy, el 31 de diciembre de 2019. En el informe se estará presentando un balance sobre la ejecución de las regalías, haciendo énfasis en los municipios del Corredor Minero y dando a conocer, entre otros aspectos, las modalidades de contratación, situaciones en los procesos contractuales de los proyectos y cuáles de estos están en estado crítico, todos con corte el 15 de diciembre de 2019. La idea es visibilizar qué proyectos han sido establecidos como en estado crítico para establecer que un proyecto está en estado crítico, ellos analizan diferentes variables, no el CECIR, estas entidades que acabo de mencionar, Transparencia por Colombia y muchas otras, que están atentas y que tienen el rol y la competencia, porque el CECIR es una organización respaldada por diferentes miembros de la sociedad civil, tales como Drummond Limited, Colombian Natural Resource, que es otra minera del departamento del Cesar, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que por supuesto está interesada también en opinar y en ver qué pasó con la modalidad de contratación, porque no es solamente ver el estado actual de los proyectos, el estado actual de las obras, sino también cómo fue la modalidad de contratación, entonces vamos a estar también revisando ese otro aspecto, vamos a estar revisando, como ya lo dije, el estado crítico, los proyectos que están en estado crítico actualmente, algunos proyectos incluso que vienen de vigencias anteriores y que ya están supervencidos en tiempo, deberían estar ya brindando el servicio a la comunidad y bueno, en términos generales, las regalías deberían estar cambiando y mejorando el nivel de vida de las poblaciones productoras, mínimamente de todo el departamento en general, siendo el Cesar lo que representa para Colombia. En este sentido, los alcaldes podrán tener una inversión general acerca de las inversiones a las regalías, pero también las pautas de cómo mejorar estas inversiones para ser más eficientes y pertinentes en el periodo 2020-2023. En la socialización del informe final del CCIR están invitados todos los miembros permanentes, veedores, alcaldes de municipios del Cesar, como también medios de comunicación en la comunidad en general. Entonces mañana estaremos brindando esta información y estamos invitando a toda la comunidad, toda la comunidad, veedores, ciudadanos, ojalá hayan muchos, personas que están visionando participar activamente en lo que van a ser la formulación de los planes de desarrollo de los mandatarios recientemente posesionados. También estamos invitándolos a que asistan. Seguramente ya los municipios y la gobernación están convocando a sus consejos territoriales de planeación.